Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa, como no, yo soy Raulito Baldosa y te doy la bienvenida a mi canal, te doy la bienvenida, como no, a que te suscribas a la cadena y que actives la campanita para no perderte ninguna de las novedades que te traemos diariamente al canal. Tampoco te olvides, sobre todo, deja un grandísimo me gusta, ahí lo tenemos, un me gusta para, sobre todo, hacerle entender a Shakira que no está sola, que la queremos un montón y que la amamos con locura, Shakira, te queremos un montón, ya lo sabes, besazos, que te queremos, ya sabes que sin ti no sería la vida lo mismo, sin ti la vida no tendría color, no tendría sentido, cariño. Así que hay que seguir haciendo lo que haces, ay Dios mío, maravillosa, ay Dios mío, esta foto me mata, me mata, me corroe, me da escalofríos, ay qué bonita. Pero es que mi Shakira, ya sabemos, esperando también a los premios que le vienen en este 2024, que son muchos, por cierto, vamos a estar viendo lo inigualable. Ahí está, esa no es copia ni enterada debe estar Shakira, Britney, J.O. y J.Lo, ya tenían esa gráfica con sus vestidos, decían por ahí, hombre, que son muy amigas, también hay que tener en cuenta Taylor Swift, Shakira, son muy, muy amigas, ya lo hemos estado viendo en los VMA también, y cómo hemos podido estar protagonizando, pues, una situación, evidentemente, en la que se ha visto que Shakira siempre ha estado maravillosa y radiante, ¿no? Acabe de ver a Profama de Shakira, mira qué guapa, por favor, por favor. ¡Qué bien! ¡Qué guapa, por favor! Se ha filtrado, se ha filtrado, a ver, es que maravillosa, maravillosa. Oye, lo están haciendo súper genial, eh, ya, os digo, también he estado yo en esa coreografía, hemos podido observar cómo estaban haciéndolo. Gracias por la invitación, por cierto, pero es maravillosa, mírala, eh. ¡It's so excited, eh! Ahí estaría, la gente está súper excitada, hombre, nosotros también estamos, pero de los nervios, evidentemente, sabiendo que dentro de poco, hombre, con esta cara se nos queda, eh, los VMA Awards, que han sido, bueno, y van a ser maravillosos durante todos estos años, evidentemente, tenemos todo explícito, ¿no? Sabiendo que Shakira va a conseguir lo inigualable. Es que una situación que, como decimos, sin duda alguna, nos ha hecho entender que Shakira es poder, sobre todo, eh. Ahí teníamos, cómo no, ahí teníamos a Sasha también en los VMAs, que sabíamos que también quería ir a los VMAs, es maravillosa. Pero, sobre todo, también J-Lo ha sido la que también ha estado detrás de esta... ¡Mira, mira qué guapa, por favor! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! Shakira, eh, con su... ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, yo esa chaqueta la quiero, eh. Esa camiseta la quiero, por favor. Es que es increíble, eh. Así, así es que da gusto, eh. Da gusto, bueno, saber, por cierto, que tenemos estas camisetas tan fabulosas que están saliendo. O sea, es que me parece, me parece increíble lo que se está viendo. Me parece increíble que Shakira tenga, como digo, esta fabulosa característica que siempre nos ha mostrado. Una característica de seguir luchando y de seguir haciendo lo que tanto le gusta, eh. Que, para mí, yo creo que eso es lo más importante. Hacer lo que te gusta, que eso es lo que Shakira ha dicho en más de una ocasión. Y, sobre todo, que cuando estás pasando un mal momento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Armarte de valor y, sobre todo, siempre ser lo que tú eres. Esa es una frase de las que más me gustan de Shakira. Tienes que ser lo que tú eres. O sea, que nadie te diga cómo tienes que ser. Tú tienes que ser como te apetezca, como quieras. O sea, si a ti te dicen, ay, no me gusta cómo eres, pues lo siento, pero mira para otro lado. Mira para otro lado que yo soy así. Que yo soy como poderosa, fantástica, radiante, ¿no? Que es lo que Shakira siempre nos ha ido demostrando a lo largo de toda su carrera. Y me parece que eso es una de las cosas más importantes que hemos podido tener de Shakira, ¿no? Nos ha mostrado la realidad. Nos ha mostrado que, al final, lo más bonito en la vida es seguir luchando, ¿no? Porque, claro, es que la gente sabe que luchar es muy importante, ¿eh? Ahí teníamos, por cierto, una noticia que decía, Casio revelaba cómo lo afectó la indirecta de Shakira Gerard Piqué. Porque lo que hace, o sea, Shakira es tan maravillosa, tan radiante, que ahora, claro, dice, Casio, no, es que queríamos denunciar a Shakira. Pero no lo han hecho porque si lo hubieran denunciado hubiera sido mucho peor para la marca. Nadie hubiera comprado Casio. O sea, claro, decían, no, es que Casio revelaba que le afectó mucho la indirecta precisamente porque Casio estaba en contra de, como de Shakira. Pero eso no es así. O sea, Casio se desvinculó por completo de Gerard Piqué. Incluso cuando Gerard Piqué dijo esa frase, me he comprado un Casio, voy a regalar Casio. Casio dijo, no, no, yo no quiero saber nada de este señor porque nos está afectando a las ventas. O sea, todo lo que toca a Gerard Piqué lo afecta absolutamente todo. Por eso también Shakira tuvo que decir recientemente, dijo, mira, yo no tengo nada en contra de la marca de Casio. Lo dije porque era una comparativa. O sea, sí que es verdad. O sea, si tú comparas Rolex con Casio, no tiene nada que ver. Casio es, como digo, la clarachía, la que nadie quiere. O sea, digamos como la facilona, ¿no? La mujer fácil, digámoslo así, ¿no? Que tú vas por la calle y dices, bueno, tú misma. Y entonces clarachía, pues como es más fácil, pues dices, vale, yo. Pero, por ejemplo, Shakira, tú no le puedes decir, venga, tú misma, venga, suba a mi casa o haz lo que quieras. Shakira no es así. Pero clarachía es mucho más sencilla. Ella es una mujer, como digo, que hace que Gerard Piqué quede mal él mismo. O sea, claro, es que las expectativas que tiene Gerard Piqué con la vida, que son irte con una cualquiera, hombre, a mí me parece terrible. Y en esta nueva canción que le está preparando Shakira, ya se lo tiene todo bien preparado. O sea, clarachía ahora ya no es nada para Shakira. O sea, clarachía ha desaparecido. Gerard Piqué ha desaparecido. Gerard Piqué es como un granito en el culo. Ahora, Shakira lo que está haciendo es volver a renacer, volver a ser la persona que tanto quiso ser durante muchos años, porque ella estaba enjaulada. O sea, la tenían secuestrada, ¿eh? Y ahora, claro, se ha armado de valor, se lo ha dicho también a sus seguidores, oye, por fin me han podido rescatar. Me han rescatado, pero es que no le ha rescatado ningún príncipe, porque ahora mismo no está con ninguno. Pero le ha rescatado lo que serían sus seguidores, nosotros, los fans, los que le queremos con locura, los que le amamos, los que no podemos vivir sin ella. Porque para nosotros, ¿qué es Shakira? Repetir conmigo, ¿qué es Shakira? Una diosa. ¿Qué haríamos sin Shakira? Nada. Evidentemente, ¿qué haríamos sin ella? Es que nuestra vida cambiaría radicalmente. Porque nos ha enseñado poco a poco qué es lo que tenemos que hacer. Coger al toro por los cuernos y decirle, toro, toro, ven para aquí, ven para aquí, tú quieres hacerme algo, ven para aquí si tienes narices, toro. El toro, el toro bravo, que es ese marido que te pone los cuernos. Al toro que no tenemos ni siquiera que mirar a los ojos. Porque tenemos que pasar de él, que es lo que nos está demostrando Shakira una vez más. Por eso Shakira es tan radiante, tan maravillosa. Porque ella sabe la verdad. Sabe que a los hombres así de malvados, que se creen macho mans, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo soy el mejor! Están contigo solo por tu cartera, que no te has enterado, Gerard Piqué. Que eres un ser despreciable, amigo mío. Que Shakira ya no quiere saber nada de ti, que la gente se ha olvidado ya de ti, que la gente ni siquiera sabe tu nombre. No ves que nadie te está nombrando ya. O sea, a pechuga y date cuenta de lo que te has quedado. Como un granito en el culo, porque Shakira es la mejor, amigo. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero muchísimo. Adiós.